Si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis, y os será hecho. Juan 15, 7 Adviértase bien, si dejamos que Jesús nos escuche, es necesario que nosotros le oigamos a Él. Si no prestamos atención a Cristo, tampoco Él nos oirá. En la medida en que oímos, seremos oídos. A mayor abundamiento, lo que se ha oído ha de permanecer y vivir en nosotros, y después influir en nuestro carácter como una fuerza poderosa. Debemos aceptar las verdades que Jesucristo enseñó, los mandamientos que nos dejó, y seguir los impulsos del Espíritu en nosotros. De lo contrario, no tendremos poder alguno ante el trono de su gracia. Si recibimos las palabras de nuestro Señor, y permanecen en nuestros corazones, ¿qué campo sin límites de bendiciones se abre ante nuestros ojos? Podemos expresar nuestra voluntad en la oración, porque ya la hemos sometido antes a la voluntad del Señor. De este modo son preparados los Elías para manejar las llaves del cielo y cerrar o desatar las nubes. Un hombre así vale más que mil cristianos ordinarios. ¿Deseamos humildemente ser intercesores con la iglesia, con el mundo, y como Lutero, obtener del Señor cuanto queramos? Inclinemos nuestro oído a la voz del Amado. Recojamos sus palabras y cumplámoslas fielmente. El que quiera orar con eficacia, debe oír atentamente. El que quiera orar con eficacia, debe oír atentamente.